El equipo King Sniper Alberto Alias El novino del mar El novino del mar Siempre, siempre, I love you, dos por dos. Primero de asunto, a full gloria. ¡Venga, Bola! ¡Venga, Alberto! ¡Venga, Bola! ¡Venga, Derecho! ¡Venga, Alberto! ¡Venga! ¡Venga, Alberto! ¡Venga, Alberto! ¡Venga, Alberto! ¡Venga 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 Alberto! ¡Atención! ¡Carol! ¡Vencedor a los puntos! ¿Quién? ¡Espino Rojas! ¡Todo, todo, todo! ¡Música! 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 ¡Música!